Hago un mensaje, el sol brillaba, nuestros nombres van escritos en él Nuestro equipaje ya está listo, pues perder el día fatal puede ser Hay un arco iris que nos espera, con todas quiero esa aventura vivir Hay un arco iris, a un viaje de colores ya quiero vivir My Little Pony, un viaje de colores